O padre lindas Una cruzada de pasajero Le pago suacción Bar yang como lindas pareckai Bahía su buena música Hechuse en será ¿Quién le haces? Por tu hija es Una gente acá Que plata por momentos en su vida Una crusha que aquí no voy Para que digas Pero una razón negra Esto es lo que me hace pensar Te voy a abrazar, pero yo te voy a dejar que te quede mentir, porque te lo sonrían así. Te voy a hacer más allá, y te lo sé, me vuelvo loco, viviendo para el fin. Te voy a hacer más allá, y te voy a hacer más allá. Te voy a hacer más allá, y te voy a hacer más allá, y te voy a hacer más allá. Si te voy a hacer más allá, y te voy a buscar más allá, y te voy a hacer más allá. Me he hecho más allá, y te voy a dejar que te quede mentir, porque te voy a dar más allá. Hace tiempo que me murió a mis sueños, pero no quiero dejarlo ser purés, que me encontrarás aquí con el corazón que cuando me haces a la hora que no haces conmigo para la vida que me ha hecho con la música y su vez está conmigo para la vida